Hola chicos, química y biología, vídeo compartido entre las dos series, en concreto en biología el 28.7 y en química, claro, en química hasta ahora he empezado la química y voy todavía por la química inorgánica, ¿eh? Y clic, clic, falta vídeos y cuando hayamos rellenado estos vídeos que faltan de la inorgánica empezará ahí la química orgánica. Y aquí es donde podremos meter este vídeo, que de momento le he puesto el XXX. Tercera, tercer grupo invitado por los hidrocarburos. Aquí entra, otro elemento, ya no el oxígeno, el nitrógeno. Entonces, vamos a estudiar los hidrocarburos nitrogenados. Y para coger el nitrógeno lo hemos sacado de un amiguete muy conocido, el amoníaco, el NH3. Y actúa con sus tres valencias, H, H y H. Lo digo, despide uno y se queda dispuesto para hacer enlace covalente con quién. Con los hidrocarburos, con los de los canal, con los de los carbono, 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 carbono. Y se asocia al radical que queda aquí, que ya no será el NH3 amoníaco, sino el NH2, porque ha despedido uno, precisamente que se queda cargado para reaccionar covalentemente con las cadenas alifáticas o aromáticas. El protagonista, por lo tanto, es el NH2, que tiene nombre, porque él es muy chulo. Y, a verás, no se deja sentar en cualquier lado ni llamar de cualquier manera. No consiente que le hagan de menos. En algunos momentos va a parecer que él es más importante que la cadena carbonada. O sea, este grupo. Este grupo se llama el grupo amino. Perdón, sí, el grupo amino. NH3, el grupo amino. Protagonista e invitado de los hidrocarburos, que por eso se van a llamar nitrogenanos. Mira, le dice, buenas tardes, señor amino. ¿Cómo viene usted, solo? De momento vengo solo. A ver dónde me colocáis dentro de la cadena. Y dice, no, no, como usted solo tiene un enlace disponible, puede colocarse en cualquier lugar de la cadena. Aquí, elija usted el lugar. Solo tiene que decir, a un hidrógeno fuera de aquí, que me pongo yo, y se pone usted. Ejemplo, pues pongase aquí. Al hidrógeno que hay aquí, ya sabe que están invisibles. Le dice que se vaya, y se pone usted aquí. Ya está. Bueno, y entonces, ¿qué nombre voy a recibir? Hombre, un nombre de categoría, como en todo. Usted será, con esto, será una amina. Una amina. En concreto, este de tres, con usted, pues será el propanamina. Propan, 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 y ahora, amina. Propanamina. ¿Qué es el de dos? Pues usted sería el etan, etan, etanamina. O, o, teniendo que hablo de dos. Siempre llevan arrastras. El prefijo aquel del binario, el aceto, pues acetamina, acetamina, también sería usted, el acetamina, con dos. Muy bien. Y dice el nitrógeno, bueno, bueno, a ver. Yo aquí he venido acompañado con dos hidrógenos. Pero es que quiero ser más protagonista todavía. Voy a venir solo, sin compañía. Oiga, ¿ha venido usted con tres valencias? Sí, 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 sí. Esas que me saturaban con hidrógeno. Los he mandado todos fuera. Y vengo con tres valencias dispuesto. Bueno, pues venga, le vamos a recibir. Ahora, eso sí, no le podremos recibir en cualquier lugar. Ahora, tenemos que recibirle en un extremo, porque claro, un carbono que está en medio de la cadena, ya gasta dos con sus hermanos. Con otro C y con otro C. Este no tiene para dar B a usted tres. Ahora, el que sea final, por ejemplo este. Pues mire, este sí tiene uno, dos y tres, dos para usted. A la venga. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Para usted. ¿Ha quedado contento? Pues sí, ha quedado contento. Incluso para poder explicar y que se nos quede conectado a la memoria con alguien que ya sea famoso, vamos a coger el de un solo carbono, que tendría aquí su hidrógeno. Este, el llamado CNH, es el ácido cianídrico, que es el gas que se utiliza en la cámara de gas. En la cámara de gas. Resulta que este ácido puede hacer sales. Entonces, si es un ácido, despedirán al hidrógeno, y por ahí, pues lo sustituirán, no sé yo, con un potasio, con un sodio, y entonces, de cianídrico, hídrico, ¿te acuerdas de la terminación hídrico? De los ácidos hidrácidos, del ácido sulfídrico, etcétera, pues este es como si fuera también del ciano, porque a este grupo, a este grupo, CN le llaman el grupo ciano, ¿eh? Pero como tendría, si no le coges con H, tendría un radical, tendría, sería un radical, ¿eh? Pues entonces le llaman, bueno, total, que hace ácidos, con este I, lo mismo que hídrico, evolucionaba las sales a uro, ¿eh? Sulfuro, de aquí venían los sulfuros. Pues de aquí vienen, del cianídrico vienen los cianuros. Cianuros, en concreto, el cianuro potásico o el sódico, son las pastillas que echan, en agua, ¿eh?, para que reaccionen, en agua no, en sulfúrico, para que reaccionen más fuerte y antes, ¿eh?, el cianuro potásico o el sódico, echan sulfúrico, y se desprende el cianídrico, que es el que entra en la sangre diluida a través de los pulmones y matada, ¿eh? Un auténtico veneno, todavía usado en algunos estados de Estados Unidos. La cámara famosa de gas, aunque supongo que hay dos gases también ya, porque, hablando de esto, sobra todo. En fin, pues mira, esta configuración nitrogenada a base de los tres es lo que se llaman nitrilos. Fíjate que aquí el nitrógeno ha logrado dar a su nombre como si fuera él el más importante. Ya no se llama etano ni etano ni nada. Estos son nitrilos. Cuando el nitrógeno actúa con sus tres valencias en un terminal de una cadena hidrocarbonada. ¿Eh? Los nitrilos. Y ahora bien, le dicen, ¿y puedo hacer alguna cosa más? Hombre, ya ha venido usted, lejos, con un nitrógeno solo que había despedido, le hemos permitido ponerse en cualquier sitio de la cadena. Cuando usted ha venido contraer, le hemos tenido que poner al final de la cadena. Ahora, si viene usted acompañado con alguien, bueno, pues sí. Mire, venga usted acompañado del oxígeno. O sea que ahora el nitrógeno, perdón, el grupo amino, el grupo amino, el NH2, vendrá acompañado del oxígeno. Y les hacen sitio en la mesa al final de una cadena, porque claro, este viene con uno y este viene con dos. O sea que necesita crecer un carbono terminal para que tenga tres libres para combinarse. Cojamos, por ejemplo, este, el nitrógeno, tres, dos, tres, una, dos y tres, pues mira, dos para el oxígeno y una para el amino. Esta, y luego ya nos cubra. Esta combinación, esta recepción, este convite es lo que llamamos el grupo funcional amida. No confundirlo con el amida. El amida era cuando venía al solito, sin oxígenos y se ponía en cualquier lugar de la mesa. Ese era el amida. Aquí viene acompañado con el oxígeno, quieren estar juntos y pues compartir la cabecera. Y se les coloca así. En concreto, este, ¿cómo se llamaría? Pues de et etano etano y ahora hay que añadirle el sufijo amida que sí que permite quitar esta O y queda etanamida. Etanamida. y por último dice, oiga, ¿y si venimos el nitrófono y el oxígeno pero no por separado? No, no, no. Es que nos hemos encontrado en la calle antes de entrar a verles a ustedes a los nitrocarburos y habíamos hecho el NO2H que es el ácido nitroso y hemos despedido al hidrógeno y entonces nos hemos quedado con ganas lógicamente de combinarnos con algo. ¿podemos entrar así y ustedes nos colocan en la mesa juntitos tal como venimos? No hay problema. El de uno, a ver, pues entonces mire, en una cadena normal ¿cómo está? Elija el sitio porque vienen ustedes como grupo que es el NO2 pues colóquese aquí, 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 para que sea más vistoso se lo colocamos aquí y estos compuestos estos compuestos ya no tienen un nombre tan conciso como amina, éter, alcohol, ácido, no. Les llaman nitro nitro será por el ácido nitroso del que venían nitro derivados. Y fíjate que otra vez más en este nombre han dado más importancia al grupo nitro que a la cadena carbonada, que al hidrocarburo con el que se ha combinado. ¿Eh? Nitro derivados, derivados del nitro, del grupo nitro, ¿eh? Bueno, en concreto este, en concreto este, pues, empezaría por el importante, el nitro, y ahora cogería ¿quién era el hidrocarburo con el que se ha este? Este, el etano, pues, nitro, nitro etano. ¿Eh? En fin, este último de los nitrogenados ha sido más bien cortito, lo celebro, y supongo que tú también lo celebrarás. Solo me queda ya comentarte una cosilla que son de otros eh... eh... cuerpos, porque ya sabes que el carbono es humillante a todo el que coge, venga amigo, venga amigo, venga amigo, o sea, ¿y en qué hace? Pues, que una cadena de carbonos no solo ha cogido y ha hecho un ácido, al mismo tiempo, a dos carbonos de distancia han hecho un alcohol, o dos alcoholes y a otra distancia de la cadena ha hecho una cetona, ¿eh? o un éter, o sea, pero entonces ¿cuántas funciones tiene este cuerpo? Poli, le pones poli, el sufrimo poli, polifuncional, ¿y para nombrarlo? ¡Ja! ¡Ojo! Para nombrarlo habrá que coger una de esas funciones que sea la más activa, la que influye más en el comportamiento, ¿eh? Que puede ser el grupo cetona o puede ser el grupo ácido. Cuando está el grupo ácido ya sabes que suele ser el dominante porque como tiene ese afán de despedir al hidrógeno, mandarle a pasero para combinar enseguida. Entonces, las funciones, las polifunciones, el que sea el más importante, ¿eh? se le pone dominando el prefijo. Es decir, empezará con la más importante. No, 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 perdón, 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 no, tratando de un ácido, si es el más importante, el sufijo, es decir, terminará en oico, es decir, la más importancia, la más importante va al sufijo y las otras, el alcohol, la cetona, el éter, lo que tuviera, una amina, una amida, pues esas irían aquí, en el prefijo, haciendo un prefijo a veces muy elaborado, porque claro, si tienes que meter dos alcoholes y tienes que meter un éter al mismo tiempo, pues hace un prefijo muy elaborado, acompañado de coeficientes, por así decirlo, dos, tres, que indican el carbono, donde está esa función, y al final de todo, oico, ¿por qué? Porque en esa polifunción, en ese cuerpo polifuncional, el más importante era el grupo ácido. Y con esto ya, nosotros, en biología, en la serie de biología, retomaremos ya el, la química orgánica específica de los principios inmediatos, proteínas, lípidos y glúcidos, ¿eh? Y ahora, cuando oigamos que acaba una cosa en amina, ah, ya ha sido una amina, era aquello, o cuando oigamos acabado en ol, ah, sí era un alcohol, ya tendremos una base elemental mínima para entender mejor esas lecciones de biología. Hasta ahora, chicos.